El señor cura a un paralítico La paralisis es algo algo muy difícil cuando uno por ejemplo tiene que grabar una amelilla le toca ver la paralisis que no sabe qué decir, que te corta o cuando ves móvil que tienes tantos mensajes y hay que responder ahora que te da desgana que te quedas callado y no puedes arrancar y muchas veces cuando tenemos muchas cosas en nuestra vida que violentan un poquito nuestra psicología, nos quedamos paralizados o cuando hay mucho sufrimiento también muchas veces quedamos paralizados y a lo mejor hoy es día que con el evangelio de hoy el señor te quiere regalar la gracia de desbloquearte muchas veces en estos momentos solamente hay que pedírselo o pedir una persona, vale por favor reza por mi porque me he quedado paralizado y el señor lo quiere curar quiere que devolverte a la vida a la acción porque demonio lo usa que tú te quedas así rígido y que ya no quieres hablar con nadie no quiere ver nadie porque ha pasado esto, otro y no puedes arrancar pídeselo al señor que te regale la gracia o también los amigos que te lleven al señor en sus oraciones para que puedes desbloquearte y abrirte a la vida y al señor que esto haga hoy en ti si te sientes a lo mejor así y al señor en sus oraciones Gracias por ver el video.